La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hace mucho espero este día, un día en que jóvenes de todo el mundo se reúnan para compartir su testimonio de Jesucristo. Estamos muy agradecidos de que estén aquí y del poder que vendrá cuando compartan su testimonio de Jesucristo. Desearíamos estar con ustedes para oírlos al compartir sus testimonios por todo el mundo. Este es en verdad un acontecimiento emocionante y sin precedentes para que los jóvenes de la Iglesia testifiquen juntos en todo el mundo. Es un acontecimiento histórico y una oportunidad única. Al viajar por el mundo el año pasado, disfruté al escuchar a los jóvenes hablar de sus experiencias al encontrar fuerza en Cristo. Así que hoy estamos muy emocionados de que puedan dar testimonio de ese hecho juntos. Estamos en un jardín lleno de nuestras historias favoritas de Jesucristo. Nos llevaremos a algunos lugares que nos encantan y compartiremos nuestro testimonio de que Jesucristo es nuestra fortaleza. Tengo el firme testimonio de que Jesucristo vendrá a nosotros, que Él no nos abandonará sin importar cómo sea nuestra historia, como cuando encontró a la mujer sola junto al pozo, o a Pedro atemorizado en medio de un mar tempestuoso, o a Lázaro en su día más triste. Él vendrá a cada uno de nosotros. Nos encontrará donde estemos, como estemos, pero no tiene la intención de dejarnos allí. Vino a elevarnos a donde Él está, como Él es. Quiere que lleguemos a ser como Él. Ninguno de nosotros podría hacerlo por sí solo, pero con Él podemos, a través de la fuerza habilitadora de Su gracia. Yo he experimentado Su gracia. Él ha sanado mis heridas, fortalecido mi debilidad, aumentado mi capacidad, y me ha ayudado a convertirme en la persona que solo Él podía ayudarme a ser, y en el proceso, hemos llegado a ser buenos amigos. Tal vez necesiten un amigo. Quizás estén pasando por uno de sus días más tristes o se sientan solos o atemorizados. Acudan a Él. Oren para recibir Su fuerza. Él vendrá a ustedes. Sé que Jesucristo vive. Sé que Él vive, porque lo he visto en mis experiencias y he sentido Su amor. Lo amo. Él es mi amigo más maravilloso. Testifico que somos hijos de padres celestiales que nos aman. Jesucristo es nuestra fortaleza y por medio de Él podemos hacer todas las cosas. El Espíritu Santo no nos fallará si tan solo escuchamos Sus impresiones. Y testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Entre las muchas representaciones del Salvador en este hermoso jardín, hay una donde el Salvador ministra a un adolescente. José Smith tenía la edad de un maestro de hoy en día y tenía serias preocupaciones en su corazón. Los ministros de la época le habían enseñado cosas que lo perturbaban sobre su posición ante Dios. Así que un día se levantó muy temprano y fue un bosque cerca de su casa, donde el día anterior había estado usando un hacha, y ahí se arrodilló en oración. Es fascinante para mí que el Padre Celestial respondió su oración llamándolo primero por su nombre. El Padre Celestial lo conocía. José le dijo, y luego le presentó a su hijo. José, este es mi hijo amado. Escúchalo. Nuestras oraciones más importantes serán contestadas a medida que entendamos y conozcamos más al Salvador. Al orar al Padre Celestial, Él nos ayudará a conocer al Salvador, y el Salvador nos ayudará a conocer todo lo demás. En verdad, todo lo podemos en Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos la gran oportunidad de escuchar a nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, a quien amamos y admiramos. Los invitamos a escuchar atentamente sus palabras. Presten especial atención a las inspiraciones o impresiones que reciban. Y luego los invitamos a reunirse en algún momento en este mes para una lección o actividad en la que estudien sus palabras. Después de que el presidente Nelson comparta su testimonio, ustedes tendrán la oportunidad de expresar el suyo, de compartir su testimonio de cómo han encontrado fe en Cristo. Los invitamos a compartir breves testimonios guiados por el Espíritu, dondequiera que estén en el mundo. Gracias por su fortaleza, por el poder de su fe. Los amamos y los necesitamos. Agradecemos al presidente Nelson por compartir su testimonio con nosotros. Y les agradecemos a ustedes por la bondad que extienden por todo el mundo. Mis queridos amigos jóvenes, gracias por asistir a esta reunión tan memorable. Pienso en ustedes y oro por ustedes a menudo. En nuestras reuniones de la Primera Presidencia y del Cuórum de los Doce Apóstoles, deliberamos en consejo sobre cómo podemos ayudarlos mejor. Tenemos mucho interés en ustedes. A principios de este año, muchos de ustedes vieron al élder Garrick W. P. Gong y a nuestros presidentes generales de los hombres y de las mujeres jóvenes subir una montaña. Se les presentó el lema de este año para los jóvenes, «Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». ¡Qué poderosa verdad es esa! Hoy, en esta reunión mundial de testimonios, quiero que sepan que Jesucristo y Su Evangelio restaurado son las mayores fuentes de verdad y fortaleza en la Tierra. El poder fortalecedor del Salvador ayuda a todos los que vienen a Él. Su Evangelio está lleno de poder fortalecedor porque contiene verdades eternas, acrecentadas por la autoridad de Su sacerdocio. Cuando obedecemos Sus mandamientos, cada uno puede ser bendecido por Su poder del sacerdocio. No se me ocurre nada más importante que deban comprender en este momento de sus vidas. En relación con este conocimiento, ¿puedo mencionar algunos principios básicos para que piensen y oren al respecto? En primer lugar, de orden e importancia, tienen que saber quiénes son realmente. Como miembros de esta Iglesia, ustedes también son un hijo o una hija del convenio, y cada uno de ustedes es un discípulo de Jesucristo. Estos tres identificadores, hijo de Dios, hijo del convenio, y discípulo de Cristo, son más importantes que cualquier otro identificador. Repasen estas verdades sobre ustedes una y otra vez en su mente. Díganlas en voz alta. Es más, también son el futuro de la Iglesia y del mundo. No solo yo creo en ustedes, sino que el Padre Celestial y Jesucristo creen en ustedes. Han sido enviados a la tierra ahora porque Dios sabía que podían ser fuertes y valientes, y Dios necesita hijos e hijas fuertes y valientes en la tierra ahora. No han sido enviados aquí para fracasar. Han sido enviados a la tierra para tener éxito y ayudar a otros a tener éxito. Si siguen a Jesucristo, tendrán toda la fuerza y el valor que necesitan para enfrentarse a la oposición en este mundo peligroso. Se los prometo. Aprendan a recibir revelación personal. No hay otro don en la tierra como el don del Espíritu Santo. Traten de mejorar un poco cada día. El Espíritu Santo puede ayudarlos. Cada vez reconocerán mejor sus impresiones. Él los ayudará a saber qué hacer y qué no hacer, a dónde ir y a dónde no ir. Él los ayudará a discernir quiénes son sus verdaderos amigos y quiénes no. El Espíritu Santo les dará fuerza y los mantendrá a salvo. Obedezcan con exactitud la palabra de sabiduría y la ley de castidad. Hacerlo les dará una fuerza física y espiritual que no tienen quienes no obedecen estos mandamientos. Hace años, en mis prácticas de cirugía, mi esposa y yo asistimos a una recepción en la que el jefe de residentes de cirugía nos ofreció una bebida alcohólica. La rechazamos educadamente. Unos minutos más tarde volvió a ofrecerme una bebida. De nuevo la rechazamos. Al acercarse por tercera vez, el hombre estaba furioso. Me advirtió que si no tomaba esa bebida, me haría la vida imposible. No tomamos la bebida porque habíamos hecho una promesa con Dios. Cumplimos nuestra promesa. Y el jefe de residentes cumplió la suya. Él era el responsable de programar las operaciones para los internos. Me asignó que ayudar en las operaciones más largas y difíciles. Sin embargo, ayudar en operaciones difíciles día tras día me hizo mejor cirujano. Cumplir con la palabra de sabiduría realmente me impulsó en mi carrera quirúrgica. A través de su continua fe y obediencia, el Señor incrementará su habilidad para mover montañas en su vida, como lo hizo conmigo. Pídanle a Dios en oración que los ayude a ejercer una fe más fuerte. La fe en nuestro Padre Celestial y en Su amado Hijo, combinada con el arrepentimiento diario, aumentará su acceso al poder divino. Hace poco, me impresionó una joven de la edad de ustedes que está haciendo precisamente eso en cada oración, incluso cuando ora a la hora de la comida. Pide, Si creen que se han desviado demasiado de la senda de los convenios o durante demasiado tiempo, déjenme asegurarles que eso no es verdad. Mediante la expiación de Jesucristo, su futuro puede ser brillante. Hablen con sus padres. Y su obispo o presidente derrama. Ellos los ayudarán a retomar la senda del progreso. Por favor, vuelvan al gozo y a la seguridad de la senda de los convenios. Los necesitamos con nosotros. Su éxito supremo llegará cuando se unan al Padre Celestial y a Jesucristo. Sé que la vida sin Dios es una vida llena de temor. También sé que la vida con Dios es una vida llena de paz, gozo y poder. decidan vivir su vida con Dios. Mis queridos jóvenes, nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo están listos para bendecirlos. Ellos no los abandonarán. Todo lo pueden en Cristo. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén.